Y sus lindas cholitas, con cochadas, asasadoras, cero kilómetros. Ya lo sabía, compadre Omar, ya lo sabía. Junto a mi compadre Terminator. Ahí sale, hace bailar hasta seguridad, hasta seguridad hace bailar el toque. A la vueltita. Los compadres chotas cheleros, lavacalzones y sus lindas cholitas, rojocheras, asasadoras, cero kilómetros. Y sus lindas cholitas, y sus lindas chotas, activas y sus lindas chotas. Lígamos a 13! Melanché!!! Ahora ahí, le avance a los Speedballos, ese es el primer segundo van, vamos!! Estamos en dimos, Bates y Cilaquia. Todavía no hay translatedlo, Dígases oscan los precios y el otrobé no hay bien? Creo que hay que llenar con los otros desde la fundación de la sociedad. ¡Oye, desde el polígico de Chorresa! ¡No se ha confundido! ¡Oye, desde el polígico de Chorresa! ¡No se ha confundido! ¡Algo buena! ¡No se ha confundido! 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 ¡ removez! ¡No se ha confundido! ¡No se ha confundido! ¡No se ha confundido! ¡No se ha confundido! ¡Asal así! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Pepino! ¡Que le robamos! Estos son los verdaderos fanáticos del folclore, ¡tú temblor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Llegó la muerte! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Hoy vamos a acompañar a mis dos compañeros picarones paso a paso. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!